Yo soy Ana Gabriel Tú que lo ves Dile cuánto le amo Tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche cerca de ser Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un Beso Tú que sabes de su redor Aconsejale por favor De que vuelvo conversarlo Te arruinó No, no Tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna Dile con tu luz Su sendero Porque quizá No es bueno Y dile que lo quiero No, no No, no No, no Gracias.